Taylor Swift es una de las cantantes que se sumó a la lista de artistas que tendrían una presentación en algún recinto de México. Tras varios meses de espera, las fechas llegaron, algunas admiradoras de la intérprete sacaron todos sus ahorros y comenzaron a buscar la manera de pagar los boletos que se acabaron muy rápido. Sin embargo, en medio de esto, una madre decidió hacerle una cruel broma a su hija con respecto al mencionado concierto. La llegada de la talentosa cantante a México ha causado la euforia de miles de fanáticos, pues es la primera vez que la cantante estadounidense está en el país azteca, por lo que todos sus seguidores hicieron hasta lo imposible para conseguir boletos. Por eso, los fans no pudieron con la gran emoción de verla en vivo y muchos de ellos destacaron por la inversión que realizaron para ser parte de alguna de las fechas. Fue el jueves 24 de agosto cuando Taylor tuvo su primera presentación de las cuatro que tiene pactadas en el Foro Sol en la Ciudad de México, donde muchas personas se reunieron afuera del recinto a pesar de no tener la posibilidad de entrar, pues se conforman con solo escuchar su voz. Pero hubo un personaje que llamó la atención de los demás, una madre de familia afirmó que se gastó el dinero que era para su hija y así poder estar presente en el concierto. A través de TikTok se ha viralizado la historia de una mujer quien aseguró que prefirió comprar boletos para ver a Taylor Swift en su gira, Darrea's Tour, en vez de comprar útiles escolares para su hija. En el clip se puede ver a una niña corriendo dentro de una escuela acompañada del tema cardigan, mientras una voz en off comienza a decir, tal vez no lleves útiles nuevos, pero tu mamá irá a ver a Taylor Swift. La publicación de La Madre Mexicana se hizo viral y acumuló más de 3 millones de visualizaciones. Aunque en los hashtags dejó en evidencia que se trató de una broma, algunos usuarios tomaron el hecho muy en serio y criticaron a la mujer. Sin embargo, otros internautas también piensan que esto podría ser real, pues hay muchos fanáticos que harían cualquier cosa por ver a la cantante. Sin embargo, Taylor tiene seguidores de sobra en México, y eso queda demostrado en el video, donde cientos de Swifties, nombre que se le da al grupo de fans de la cantante, aprovecharon la caja de comentarios para afirmar que la decisión de la joven fue la correcta. Ella perderá sus colores, pero tú no perderás una experiencia única, a ella le quedan años de escuela y no sabemos cuándo va a regresar Taylor, y ella todavía va a estudiar unos 15 años más, Taylor Swift no sabemos cuándo regrese. Fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en el video que también se volvió viral en otras redes. En uno de los comentarios, la madre de familia añadió que, apenas en una semana de entrar a la escuela ya había perdido varios de sus útiles su hija, por lo que parecía que no existía mucho problema con que no llevara algo nuevo. Por otro lado, hubo usuarios que comentaron los artículos que no pudieron dejar de comprar para cumplir sus responsabilidades a costa de no poder adquirir los boletos para el concierto, entre otros que compraron electrodomésticos para su casa y no tuvieron para las entradas. ¡Gracias!